Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. El miércoles 2 de noviembre, el agente fiscal titular de la unidad funcional de instrucción y juicio número 3, doctor Diego Torres, referente departamental de delitos conexos a la trata de personas y la ayudante fiscal, doctora Silvia Dapeyanis, se hicieron presente en las instalaciones del Consejo Deliberante para brindar una charla informativa acerca del delito de trata de personas. Soy el fiscal Diego Torres de la Fiscalía Número 3 de Dolores y nos encontramos en el día de la fecha acá en el Consejo Deliberante, en la localidad de Maipú, bueno, teniendo una entrevista y una charla, un taller de trabajo con los operadores de la Comisaría de la Mujer y la Familia de esta localidad. Viajamos en forma conjunta con un ayudante fiscal, la doctora Dapeyanis, y también participó gente de la ayudantía fiscal de acá de la localidad. Un poco la finalidad de este tipo de reuniones que la estamos haciendo en todo el Departamento Judicial es tener un contacto directo con las operadoras de la Comisaría de la Mujer y la Familia, resaltando la función que las mismas cumplen en los ámbitos sociales de cada una de las localidades y fundamentalmente a partir del trabajo que realizan con menores en situación de riesgo, de vulnerabilidad y mujeres en situación de violencia de género y otro tipo de problemáticas que surgen en estas cuestiones de sectores que vuelvo a existir, son muy vulnerables y que requieren de una presencia del Estado muy fuerte, muy presente y un mayor compromiso tanto de las fuerzas policiales, en este caso la Comisaría de la Mujer y la Familia, como el Poder Judicial, el Ministerio Público en particular. También obviamente se abordó en esta charla, en esta capacitación, el tema de los delitos conexos a la trata de personas, las situaciones que se puedan dar en localidades pequeñas como Maipú o Medianas, a partir de un Departamento Judicial muy descentralizado como el CD Dolores, es muy importante la presencia de los que trabajamos a diario y con funciones y responsabilidades en este tipo de problemáticas de un trabajo descentralizado y conociendo cada una de las problemáticas que surgen en las localidades que forman parte del Departamento Judicial. Dolores es un Departamento Judicial complejo con casi 17 municipalidades que están diseminadas por todo el Departamento Judicial, partido de la costa hasta Ayacucho y por el lado de Buenos Aires hasta Chascomús, Baigrano, es un Departamento Judicial muy grande, territorialmente muy extenso y que requiere de este tipo de talleres y este tipo de actividades que siempre tienen como finalidad mejorar el trabajo diario, siempre en base a un compromiso que obviamente advertimos en cada una de las localidades donde con este tipo de encuentros intentamos incentivar el trabajo que se viene realizando, sobre todo en estructuras como la de la Comisaría de la Mujer y la Familia de Maipú, donde no son tanta cantidad de efectivos y donde hay una presencia permanente, guardias permanentes, las 24 horas, los 365 días del año, con una capacidad, vuelvo a decir, de recursos humanos muy limitada y que obviamente exige un compromiso por parte de los operadores muy grande y que por supuesto felicitamos y obviamente este tipo de reuniones tienen esa finalidad, transmitir el entusiasmo para seguir trabajando con compromiso en los sectores más vulnerables, los menores, la mujer víctima de situaciones de violencia, que es puntualmente la problemática que asume la Comisaría de la Mujer y la Familia y específicamente la UFI 3 de Dolores a mi cargo en lo que son cuestiones relativas a los editos conexos de trata de personas. Desde ya agradecemos a las autoridades del Consejo Deliberante por habernos prestado el lugar, así como también a la Intendencia que nos ha recibido con todos los recursos a su disposición para que se pueda hacer esta actividad. Muchas gracias. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana Recolección de residuos En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4 En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana Recolección de ramas y escombros en Maipú Ramas, martes y jueves por la mañana Escombros, miércoles y viernes por la mañana Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas Viví Maipú en Verde Las obras de Maipú están en marcha Se están haciendo tareas de bacheos y reparaciones en diversos puntos de la planta urbana de la ciudad Nuestras calles están quedando más lindas y transitables La repavimentación también se está realizando en varios cruces de calles teniendo en cuenta la importancia de las intersecciones Estos son puntos neurálgicos en materia de seguridad vial Además, seguimos haciendo calles nuevas de hormigón con recursos propios y personal municipal Maipú está cada día mejor Ingresá en maipú.gba.gov.ar y conoce todo lo que está en marcha en tu ciudad Vivamos Maipú juntos Policía Comunal del Partido de Maipú 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos Ante cualquier hecho o situación sospechosa Por favor, comuníquese de inmediato al 101 o a los directos 022 68 421 013 421 115 Policía Comunal del Partido de Maipú Estamos cerca suyo Lleva a Maipú donde quiera que estés Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en internet www.municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú Twitter, Maipú te quiero Noticias actualizadas todo el día, todos los días Con más de 75 inscriptos el miércoles 2 Finalizó el curso de manipulación de alimentos Organizado por la Subsecretaría de la Producción En conjunto con la Oficina de Alimentos del Ministerio de Salud La licenciada María Luján Costa A cargo del curso nos comenta acerca del mismo Nos encontramos acá en el Centro Cultural Leopoldo Maestral Donde el área de Bromatología Junto con el Ministerio de Salud Han brindado un curso de manipulación de alimentos La misma fue brindada el día 24 Y hoy 1 de noviembre Que culminó con una No solamente con una charla Sino con una evaluación Y una entrega de trabajos prácticos Bueno, acá estoy con una de las integrantes Del Ministerio de Salud Que vino a realizar este curso Que es la licenciada María Luján Costa Así que, bueno, María Luján Acá estamos Bueno, antes que nada Siempre gracias por la invitación Nosotros somos del Ministerio de Salud De la Oficina de Alimentos Nos encargamos Estoy en un departamento En donde nos encargamos justamente De brindar estas capacitaciones Bueno, que consideramos que son fundamentales Tanto para el trabajo de las personas Como para el cuidado personal Sí, en casa Así que Nos acercamos A distintos municipios Hoy estamos aquí en Maipú con ustedes Para facilitarles este curso Que es fundamental Para conocer Las buenas prácticas Y las formas correctas De manipular alimentos Una cuestión que consideramos Que es muy importante Para conservar la salud de la población Principalmente de aquellas poblaciones vulnerables Sí Y que las personas tengan Las herramientas necesarias Para que en su trabajo Hablando de aquellas personas Que manipulen alimentos En su trabajo Tengan sus empresas Sus pequeños negocios Siempre lo hagan De manera correcta Evitando que se pueda llegar A generar o a producir Una enfermedad transmitida por alimentos Así que estamos aquí Para enseñarles eso Es un curso oficial Del cual Todos los que vinieron Asistieron Y rindieron una evaluación Se llevan su certificado Oficial Del Ministerio de Salud Y salen de aquí Siendo manipuladores de alimentos Conociendo todo En lo que respecta Cómo manipular Cómo conservar Cómo cocinar Cómo transportar alimentos En cualquiera de sus etapas En la producción Desde la granja a la mesa Así le llamamos Nosotros Desde el comienzo De la producción Hasta que tengamos El alimento O el plato servido En la mesa Así que bueno Gracias por la invitación Y creo que resultó Bueno el curso Tuvimos una buena convocatoria Y bueno Y pronto estaremos de vuelta Circular responsablemente En la vía pública Respeta las señales de tránsito Las balizas intermitentes Usá ropa refractaria Si sos peatón Circulá siempre por la vereda No por las bocas calles Cruzá por las esquinas Y sendas peatonales Respetando las normas de tránsito Nos cuidamos entre todos El municipio de Maipú Conjuntamente con Amar Llevan adelante Un programa de esterilización De perros y gatos Amar Es un grupo de gente Amante de las mascotas Que busca ubicar A perros y gatos abandonados En una familia Que los adopte Amar No es un refugio ¿Por qué castrar? Un gato castrado Es una mascota afectiva Una gata castrada Siempre está en la casa Y no atrae gatos La castración en los perros Previene problemas De salud y comportamiento Una perra castrada Aumenta su expectativa de vida No tiene celos No ensucia ni escapa Solicitar turnos En dirección de bromatología Madero 383 De lunes a viernes De 7 a 13 horas Castrar es un acto De amor y cuidado absoluto Vivamos Maipú juntos ¿Sabías que el Hospital Municipal Doctor Raúl Montalverde Atiende 5.500 pacientes por mes? Cuidemos a nuestros enfermos Respetemos los horarios de visita Sector de agudos y geriátrico Lunes a viernes 16 a 17 horas Sábados, domingos y feriados De 16 a 17 y 30 horas Terapia intensiva De 11 a 11 y 30 Y de 17 a 17 y 30 Hospital Municipal de Maipú Doctor Raúl Montalverde Secretaría de Salud y Acción Social Municipio de Maipú El 25 de noviembre Se conmemora el Día Internacional De la No Violencia Contra Mujeres Por tal motivo Desde la Secretaría de Salud Y Acción Social Se está organizando Un conjunto de actividades Referidas a la fecha Con motivo de que el día 25 de noviembre Se conmemora el Día Internacional Contra la Violencia De Género Desde el área de Salud y Acción Social Estamos organizando Una serie de actividades Que se van a desarrollar A lo largo de esa semana Si bien la organización Bueno, surgió a partir Del área que les mencionaba Se sumaron El personal de la Oficina De Violencia De Género Y personal De los CAPS De las distintas salitas Barriales Estamos participando Desde esta Secretaría Junto con los CAPS Bien dijo Mariana Con el personal de salud Estamos armando Un video Vamos a estar En la Plaza Leta San Martín Con un gazebo Y distintas actividades Vamos a contar Con la presencia De Jessica Sissini Que nos va a estar Dando una clase De Zumba Y se va a sumar A una charla Que va a estar A cargo del fiscal De la UFI Número 3 El doctor Diego Torres Que bueno Contaremos con la presencia De él Para brindar Una charla Sobre lo que es Violencia de Género A estas actividades También se van A sumar Una pintura De murales Que más adelante Vamos a estar Dando detalles De su organización Así que bueno Esperamos contar Con toda la población Va a ser abierto A la comunidad Y a todas las instituciones Que se quieran sumar Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV El encuentro diario Con más noticias Del partido de Maipú Muchas gracias Por acompañarnos Y hasta el próximo encuentro Donde Y a todas las instituciones O